Hoy las lágrimas de ayer me han hecho comprender que nada ha sido en vano Han limpiado mi interior para poder ver en tus ojos el sentido del amor Y contemplo mi pasado como se van borrando las cicatrices que dejaron las tristezas Y hoy contigo aquí a mi lado por fin le he desterrado la duda al corazón Tú la dueña de mi vida me has enseñado que el mañana es para siempre entre tú y yo Y que no habrán ya más caminos que cruzar en soledad Porque contigo he renunciado al miedo de un futuro incierto En tus brazos he aprendido que el mañana es para siempre Yo viví en el pasado y siempre atrapado por miedos y recuerdos Y hoy tu presencia es el regalo que la vida me ha entregado Mi presente y mi canción Tú, gran compañera mía Dame la mano que el mañana es para siempre entre tú y yo Sabes que has llenado de amor mi vida Me hace sentir tan bien Bueno, no sé si tú sientas lo mismo Que mi corazón sea el que te dé la respuesta ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me contó un hermoso secreto Que me llena de paz De felicidad De alegría Gran compañera mía Dame la mano que el mañana es para siempre entre tú y yo Y que no habrá ya más futuro que esperar en soledad Porque amor mío he renunciado al miedo de cruzar desiertos En tus brazos se ha aprendido que el mañana es para siempre Aprende ¡Así más que estará bien! ¡Connor que el mañana es para siempre muy altda ¡Presistás! ¡Presistás! Y que no habrá yaidée ¡Conor Новptions! ¡Suscríbete! ¡No abuela! ¡Presistás! ¡Charice, transforme! ¡ GREG, ko! Una compañera mía, dame la mano Que el mañana es para siempre entre tú y yo Y que no habrá ya más futuro que esperar en soledad Porque amor mío he renunciado al miedo de Trozar desiertos en tus brazos se ha prendido Que el mañana es para siempre Es para siempre Y que no habrá ya más futuro que esperar en soledad